Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hay que presentar declaración jurada PCR obligatorio al llegar, si es en avión, en Ezeiza Y si es en micro, en retiro Si viajas en auto, tenés que hacerte un test en los puntos habilitados que fija el gobierno porteño dentro de las 24 horas de llegar